¡Ey! 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 Mire, mucha gente, no me arrepiento Tampoco me avergüecian en mi gala Aunque sea pobre, tengo carros viejos Me tanto como ritos, nombre de verdad Y aunque tenga una cara de gacha Lo que importa es que voy con él Tampoco seré más guapo Pero si es mi novio, ¿qué?